Buenos días, mi nombre es Santiago, les hablo desde Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. ¿Qué pasó en Venezuela el día de ayer? La gente está preocupada. Este dólar negro se trepó hasta 1.100 bolívares soberanos por un dólar y la gente realmente no encuentra explicación. Todos tratan de echarle la culpa al presidente Maduro como si él hubiese dado la orden de que toda la gente saliese a la calle a comprar este dólar negro. Es que el presidente no ha dado la orden para que la gente lo haga, sino que la coyuntura, la situación que se presenta a raíz de su investidura, la de Maduro el próximo 10 de enero, acompañada de cientos y miles de noticias adversas a este día, ha hecho que el que tenga bolívares soberanos corra, salga corriendo a invertirlos en dólar, en el dólar negro, que obviamente se trepó y que seguirá trepándose en estos días, antes del 10 de enero, hasta que el presidente Maduro sea otra vez posesionado para su nuevo mando hasta el 2025. Es que este cuentico de que estos pagos que hizo PDVSA a unos contratistas la semana pasada hizo que ellos corrieran los contratistas a cambiar estos bolívares por dólar y que por eso se trepó. No es realmente lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que la gente está despavorida, asustada ante esta incertidumbre y estas noticias fake news que están saliendo por todas partes en las que se habla de que van a derrocar a Maduro el 10 de enero, de que va a dar una invasión, la gente está asustada y obviamente corren a comprar dólares en el mercado negro. Lo que pasa es que en Venezuela en este momento no hay divisas suficientes, no hay dólares suficientes y el que los tiene ya los quiere vender otra vez a lo que les da la gana y no es la primera vez que ocurre. Cada vez que hay un momento histórico fuerte en cuanto a el grado de incertidumbre como cuando hubo la última conversión monetaria siempre la gente crea ese temor en la población, sobre todo los de la oposición para que el dólar paralelo empiece a subir más y más el gobierno trató en esta subasta de com de que este dólar oficial se equiparará con el dólar negro y veníamos bien el año pasado fines de diciembre lo que pasa es que estos primeros días la gente no está trabajando como dicen por ahí que la plata no duerme y esto es la pura verdad es que la plata no duerme, mientras la gente estaba descansando ese dólar paralelo no paraba y vean con lo que despertó ayer 7 de enero con esta noticia 51% de alza se trepó el dólar paralelo y es que Maduro en este momento luego de posesionarse el próximo 10 de enero debe como prometió ayer empezar a producir más y más petróleo es que el petróleo va en Venezuela empiece nuevamente a producir para poder generar divisas para que lleguen las divisas al mercado esta promesa que hizo usted el presidente Maduro de que le iba a inyectar 2 millones o 2 mil millones de euros a este sistema de com aproveche y métalos ahora este es el momento para meterlos hay que inyectar de divisas esta subasta de com para el próximo la próxima vez que esta subasta ocurra este miércoles el día de hoy haya una buena oferta de dólares para empezar a golpear otra vez este dólar negro es que yo sé que la gente le echa la culpa al gobierno que obviamente como sube este dólar negro la inflación sube otra vez en Venezuela suben los productos de la canasta familiar y no se dice nada de los salarios y cuando Maduro le dé por subir otra de los salarios van a seguir trepando los productos la idea es que lleguen divisas a Venezuela y la oposición y los países del grupo de Lima y los Estados Unidos no están interesados en que lleguen dólares a Venezuela porque entre menos dólares lleguen a Venezuela más vulnerable va a estar la economía venezolana como lo vimos en el día de ayer más se van a aprovechar estas casas de cambio para trepar esos dólares que tienen más van a aumentar el precio de los productos básicos para los venezolanos va a aumentar el caos va a aumentar el desorden va a aumentar el enojo por parte de los consumidores que son los venezolanos y esto es precisamente lo que busca la oposición esto es precisamente lo que buscan estos países del grupo de Lima así que amarrarse el cinturón estos días hasta que sea nuevamente investido el presidente Maduro y vamos a estar minuto a minuto haciéndole seguimiento a esta situación obviamente quienes tengan petro y lo quieran vender ya van a ver en el día de hoy como se los van a pagar a más plata puesto que en la subasta de com del día de ayer ya subió de 638 a 704 y se hace la corrección eso da como 7 por 6 como 42 mil 42 mil y pico el petro en bolívares soberanos no los 3.600 a lo que ustedes los compraron con visión del ahorro en fin estaremos muy al tanto mañana con otra historia de medellín colombia que la pasen chévere